Convocado por el alcalde Martín Zuleta Mieles y con presencia del comandante de la Policía Cesar, Coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, el secretario de Gobierno Departamental Eduardo Esquivel, el secretario de Gobierno Municipal Alexis Soñate, Sijín y Personería Municipal de La Paz, se celebró en el Palacio Municipal un consejo de seguridad para estructurar una contundente estrategia de choque contra la delincuencia y la ilegalidad y propiciar un ambiente de sana convivencia entre los habitantes del municipio. Muy contento después de terminar este consejo de seguridad, primero que todo los compromisos que hizo nuestro querido coronel y comandante de policía departamental, donde se compromete a mantener las unidades de la Sijín en el municipio de La Paz, donde se compromete a fortalecer el pie de fuerza, cambio del comandante de policía, de la estación de policía de La Paz y a fortalecer institucionalmente a la administración de la policía en el municipio de La Paz. Y por eso este consejo de seguridad para no permitir que estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas el año pasado en el municipio de La Paz se fortalezcan y para que nuestra población se sienta tranquila, segura, que tenga una sensación de seguridad en el municipio de La Paz. Nosotros tenemos un matrimonio con la institución, no solamente la policía, sino con nuestro querido ejército nacional, donde hemos invertido 415 millones de pesos en apoyo logístico para el ejército nacional y la policía nacional. El día de hoy, bajo el liderazgo de nuestro secretario de gobierno departamental, doctor Esquivel, en cabeza también de nuestro alcalde municipal, doctor Martín Zuleta, se ha llevado a cabo el primer consejo de seguridad de La Paz. Y el propósito es precisamente que podamos seguir de la mano, como lo hicimos el año inmediatamente anterior, en coordinación con el ejército y con la policía judicial y la fiscalía, dando golpes como se hicieron el año anterior. Vamos a trabajar con policía judicial a identificar estructuras dedicadas al microtráfico y combatir el hurto que se presenta también en la calle, en la vía, sobre todo los casos que nos han reportado, el compromiso también de fortalecimiento. Vamos a tener un nuevo comandante en La Paz, que estará llegando la próxima semana. Vamos a fortalecer nuestra Sijín, igualmente el personal de auxiliares bachilleres, para que se fortalezca también el compromiso social en la calle. Y con el alcalde hemos tenido el mejor apoyo, hoy nos está manifestando que nos entrega una motocicleta al servicio de la Sijín, cosa que agradecemos para que el servicio sea cada vez más efectivo. Encontramos una recepción importante con el señor alcalde Martín Zuleta, con el señor personero del municipio, con la policía, el ejército, para trabajar de la mano, como es la propuesta del gobernador Luis Alberto Monsalvo, de llegar a los municipios a armar la seguridad preventiva. Y para armar la seguridad preventiva tenemos que hacer consejos de seguridad antes de la comisión del delito. Y eso es lo que estamos recibiendo en el municipio de La Paz, que nos vamos contentísimos con el alcalde Martín Zuleta, que ha venido a hacer unas inversiones. Unas inversiones en lo que tiene que ver con la policía, con lo que tiene que ver con el ejército. Y el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo es complementar esas inversiones. Está La Paz, incluido en los seis estaciones de policía que se van a construir en los seis municipios de los 25 municipios, con una inversión alrededor de los 4.400 millones de pesos. Fue aprobado en el consejo de gobierno que tuvimos con el gobernador el día lunes, 25, avanzar en esa línea. Aquí vamos a organizar con el alcalde Martín Zuleta la entrega de las motocicletas a la policía de La Paz. Con esto estamos avanzando, dinamizando la movilidad que sirve de manera preventiva en la seguridad preventiva en el departamento del Cesar. Entre las conclusiones se destacan la inclusión de La Paz entre los municipios para los que la gobernación destinará recursos a la construcción de subestación de policía, presencia permanente de unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Dijín, fortalecimiento del pie de fuerza policivo, cambio del comandante de la Estación de Policía La Paz.